Muchachita que le pasa que me ve Muchachita que le pasa porque tanto es que me ve Si es que quiere que le toque dígame Yo le toco suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito ¡Aide! 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 Y aquí está meneando suavecito, suavecito El mapale ¡Aide! 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 ¡Aide ¡Aire! ¡Aire! ¡Aire!